Desde el puerto La Unión, a unos 210 kilómetros de San Salvador, comenzó sus operaciones este ferry de carga con capacidad para 100 furgones con sus cabezales. Su punto de llegada luego de un trayecto de unas 18 horas será Puerto Caldera, en Costa Rica. Así, las autoridades gubernamentales de El Salvador y representantes de la empresa privada Blueway Corporation inauguraron las operaciones de este transporte multimodal en el Pacífico que promete agilizar el comercio a través de Centroamérica y que en un futuro también servirá para fines turísticos. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Federico Anlíquer, afirmó que el ferry buscará conectar a toda Centroamérica. Nos enorgullece ser pioneros en el establecimiento de un nuevo puente de conexión marítima en la región que contribuirá a fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones y la integración en Centroamérica. Actualmente, el transporte de carga por carretera entre Costa Rica y El Salvador puede tardar hasta 96 horas, lo que con el ferry se reduciría a 18 horas. El gobierno de El Salvador y el gobierno de Costa Rica son los pioneros a nivel centroamericano en implementar este servicio de transporte marítimo de corta distancia, lo que vendrá a mejorar la competitividad porque se acortará el tiempo, el traslado de la carga de 5 días o más que está pasando actualmente a tan solo 18 horas. La frecuencia del ferry será de dos viajes por semana saliendo de El Salvador los lunes y jueves y saliendo de Costa Rica los martes y los viernes. La puesta en marcha del ferry reitera la excelente relación entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y el sector privado a escala nacional e internacional. Por el momento, el llamado Blue Wave Harmony solo transportará carga de diferentes productos, pero se espera que en un futuro sea habilitado para pasajeros turistas.